Es terrible, es terrible, pero gracias, porque a pesar de eso tú me amas. Soy imperfecto, Señor, me equivoco. Hago cosas que no debo de hacer y que no están bien, pero tú me amas. Aquí es todo. Tengo problemas, tengo necesidades, tengo luchas, pero gracias porque tú me amas. Gracias, Señor, porque por encima de todo y de todos, y aún de mí mismo, puedo ser recibido por todo. Puedo apoyarme en tu amor. Puedo descansar en tu amor. Puedo esperar en tu amor un nuevo día. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva esperanza, un nuevo camino. Es sanado en la cama. Y gracias a Dios solamente por su amor. Reducíjese de esta mañana y abandones, suéltese, suéltese en el amor de Dios. Nadie merecemos el amor de Dios. Nadie es digno del amor de Dios. Nadie puede ganar el amor de Dios. Nadie puede comprar el amor de Dios, porque el amor de Dios es algo que Él nos da, que Él nos brinda en su gracia y en su misericordia. Él nos da, que Él nos brinda en su gracia y en su misericordia. Gracias, Señor, que me amas, Señor. Señor, se ve. en muchas ocasiones me he arrodillado en medio de la abicción, de los problemas y le he dicho Señor ya no puedo más, yo no tengo fuerzas para seguir adelante no tengo Señor la capacidad no tengo la fortaleza que otros tienen para seguir adelante Señor ya me he equivocado muchas veces Señor ya no quiero seguir adelante pero hablando con Dios en su amor viene para decirme levántate porque yo estoy contigo levántate, levántate levántate porque yo te voy a ayudar a vencer levántate sigue disponible en tu vida para servirme porque yo te voy a fortalecer yo te voy a sacar adelante venga lo que venga y pase lo que pase oh el amor de Dios el dulce amor de Dios déjeme se extiende sobre mi vida y se extiende sobre tu vida en esta mañana su brazo de poder su mano de autoridad se extiende en esta mañana para levantar tu corazón para levantar tu alma para levantar tu alma para levantar tu alma para levantar tu alma para que vuelvas a creer Dios déjeme cámara para que creas que realmente te ama viene dentro de ti para levantar tu alma y te va a olvidar y te va a olvidar donde quiere que tú vayas tú vas a regresar deja que fluye el amor de Dios en tu corazón deja que el Espíritu Santo fluye en tu corazón en esta mañana y te lleve del amor de Dios te dé conciencia experiencia con el amor de Dios te vas a olvidar todo el fruto de tu aflicción hay un trabajo de aflicción en casadas hay que llevar atrás olvidadas libres por la palabra vas a dejar tu pasado atrás con su amor la tristeza y el encuentro y el lloro queda atrás y se sueltan los pecadores en esta mañana que te atran a ese pasado se sueltan en esta mañana eres libre y el amor de Dios te liberta en esta mañana se sueltan las cadenas de impiedad se sueltan las atraduras del alma vamos a ver se levantan las horas de la timidez se derrumban las fortalezas del malito con gloria a Dios se derrumban las fortalezas del cielo se están cayendo se están cayendo las sombras de la timidez se están cayendo las murallas se están cayendo se están cayendo y hoy está comenzando un camino por la pasada Dios está comenzando a mil fuerzas para ti sanidad 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 de la salvación sobre tu vida Dios levanta las ruinas no levanta la cámara no levanta porque está caído no levanta la cámara la cámara jude Dios jude Dios la cámara no levanta la cámara no levanta la cámara bien, bien, bien está aquí está aquí está aquí más mal que nunca más mal que nunca está aquí acá baja está aquí la cámara está aquí muy 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 bien muy una segunda la nada ¡Muy bien, agua viva! Y dentro de él, adentro, se destapan los ojos tapados. Empieza a subir con el sol. Empieza a subir con la gente interior del agua de la luz. Incluso con la agua de la noche. Está abriendo, está abriendo, está abriendo, está abriendo. Está abriendo, está abriendo, está abriendo. ¡Agua de la vida! ¡Ven por Dios! ¡Agua de la vida de la noche! ¡Ven por Dios! ¡Ven por gracia! ¡Sólo la misericordia! ¡Ven por Dios! 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 ¡Ven por Jesús! ¡Ven por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 No se olviden. Pase lo que pasa. Sucede lo que usted haga. Dios le ama. Que tiene progresión. Y ayuda para su vida. Lo que usted necesita es... No más dinero ni más bienes. Necesita el amor de Dios. Para ser mejor persona, mejor y cristiana. Yo lo recordé esta mañana. Me he gozado juntamente con ustedes en la presencia del Señor. Soy gracias por esta invitación, hermanos, que tuviste de hacernos a nosotros. Y también a mi hermano Adela, por ahí David. Más gracias por recibirnos. Y esperemos que no sea la primera ni la última vez. ¿O será de un despedida? No será de un despedida. Muy bien, qué le diga. No, qué le diga. ¿Tiene que saludar a nuestro pastor, hermano? ¡Aleluya! 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 Cubre multitud de errores, multitud de fallas y multitud de pecados. Hermosa palabra. deuts decimos a nuestro hermano Sorvá, Selena. ¡Que se los bendita se вез� en un lugar en el pueblo! Po estrogenos.